Acción, enamorando Enamorando a mi novia No, pero otra vez, a ver, déjale más ganas Ah, híjale Ay, no sé qué sabes decir ¿Qué quiere que te enseñemos? Ah, sí, 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 enséñame Tienes que enamorarla, esa es la escena A ver, dilo Ah, híjale Ah, pero en la guitarra, andas A ver, a ver A ver No, ahí ya, ¿qué? ¿Ya empezamos? ¿Quién es la guitarra? Acción ¿Y qué quiere decir tus padres? ¿Pasetas o no? No ¿Pues por qué no? Pues por qué no Dicen que eres un flojo Ay, no, que no me digan así, diles ¿Trabajas una vez al mes? ¿Tú crees que no? Yo trabajo mucho para ti ¿Una vez al mes? Ay, tengo un regalo para ti, pero Pero todavía no tengo, no puedo enseñártelo Pero Ay, qué mal que tus padres me juzguen tan feo Sin siquiera conocerme ¿Paseta, qué trabajas? Todo el día Todo el día ¿Una vez al mes? Ay, si se acorte ¿Qué? ¿Qué pasó, Vale? Es que no sé Como un rato le puede ir Así es, muchachos con esto Así se graba, ¿no es fácil? Para aquellos que dicen Ah, qué fácil No, verdad? No, no, no es fácil No es fácil Ahora le seguimos ahorita ¿Ya? Ahí invita a la raza a ver el video ¿Ya vien? Yo lo voy a subir Claro que sí, gente Ahí los invitamos a ver el videoclip Cuando esté completo Vamos a estar subiendo este parcito Donde Donde que le agarro la mano Donde ella me da un abrazo Ya me dio un abrazo ¿Donde te da un beso o qué? No, eso no No, todavía no Cuando tengamos siete años de novio Te lo doy Ya estuvo Que sí, me lo va a dar ¿Te esperas o no? Ah, claro que sí Vamos a ver escenas Donde su mamá Mi suegra la regaña Y no quiere que yo me case con ella ¿Cómo se llama el video? Para que no lo busquen, Vale Se llama Quiero que seas mi novia Con un dúo de tierra Cali Eso, Vale Eso es el mero dueto ¡Ánimo! ¡Pulo Rancho, Vale! ¡Pulo Rancho!